Como nosotros vamos a disfrutar de este momento, de esta columna. Como siempre que viene ella. Siempre. Una de nuestras columnistas más divertidas. La elegida como la mejor columnista del 2023. Ah, sí, 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 totalmente. Sí, ahora me está peleando, ya lo digo siempre, ¿no? Porque para generarle presión a Noe, que es la futura columnista de este año. Claro, claro. Ahí, claro, ojo, ojo a ver quién se llama. Estoy peleando el puesto igual, ¿eh? Hacemos una votación, en fin de diciembre hacemos una votación. Me gusta eso de la votación. Vamos a hacer la votación. Pero claro, tienen que hacer una buena carrera en este 2024. Y la van a tener difícil, ¿verdad? Muy bien. Luli Sacoletti, bienvenida, te queremos. Gracias, gracias, chicos, por todos los halagos. ¿Estás hidratada tú hoy? Yo estoy hidratada. Pero vengo a hablar de deshidratación en perritos. Sí, exactamente. ¿En perritos? En perritos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso, por ejemplo? Bueno, mira, la deshidratación, viste que nosotros solemos pensar que el estar deshidratado es como tener sed. Y en realidad la deshidratación es un desequilibrio en el organismo. Entonces, los perros pueden tener o falta de acceso al agua y sobre todo a un agua limpia, porque a veces, no sé, o nos olvidamos o no le damos el agua necesaria o no sabemos cuánta cantidad darles. O puede suceder también que el perro esté atravesando una enfermedad y viste que cuando nosotros nos sentimos mal, a veces dejamos de comer, perdemos el apetito, la sed, como que nos quedamos chatos. Y bueno, a los perros les pasa lo mismo. Entonces, por esa razón también pueden generar una deshidratación. O por falta de agua, por falta de agua limpia, o por una enfermedad que le esté provocando esa falta de querer tomar agua o querer comer. Entonces, está bueno estar como atentos nosotros al lenguaje corporal que nos da el perro cuando se siente mal, ¿no? Porque una deshidratación puede terminar en la muerte, literalmente. Y es algo que en general no estamos muy atentos, viste, a si el perro puede estar deshidratado. Porque en realidad, tal, le ponemos un plato de comida, un plato de agua, pero en realidad ese desequilibrio del organismo puede generar como... Pero sí nos podemos dar cuenta. Sí, nos podemos dar cuenta. Hay síntomas claros que son los jadeos excesivos, que es como cuando el perro demuestra que tiene sed, ponele, que está con la lengua afuera. También cuando está babeando mucho, cuando está jadeando y babeando al mismo tiempo, esa cosa de babeo como extremo, raro, también puede ser. Después, las encías, es importante mirarle las encías porque cuando están, en general cuando están sanos, están rosaditas. Y cuando están enfermos o cuando están deshidratados, las encías pueden estar blancas y como pegajosas y secas. Ah, como la saliva más densa, digamos. Exacto, hay que fijarse en las encías porque eso es un signo claro de que al perro le está faltando fluidos, digamos. Hay un desequilibrio ahí, algo está pasando. También, bueno, les puede venir vómitos, diarrea. Ah, bueno, con todo se viene la deshidratación. Sí, hay pila, por eso te digo, cuando el perro está dando un síntoma de que se está sintiendo mal, tipo con lo que decía, diarrea, vómitos, no sé qué, ahí está la plaquita que dice todo. La nariz seca también, un perro sano siempre tiene la nariz húmeda, cuando está la nariz seca puede ser por deshidratación. Y la actitud poco vital también, un perro cuando se siente mal, obviamente está... Si lo vemos ahí achanchado, claro, está caído. Es como, es como, se renota la actitud de poca vitalidad, se nota más en perros que obviamente que son juguetones o son activos, pero les baja como la energía a cero, obviamente se sienten mal. Hoy podríamos decir que Coco después de perder está deshidratado. Se deshidrató, por lo menos psicológicamente se deshidrató. Ay, Dios mío. Y para tener también otras referencias. Y hablamos del Coco Dacano, del Coco de Luli, ¿no? Sí, no, claro, en este caso. ¿Alguna vez estuvo deshidratado Coco? No, mi Coquito por suerte no, nunca tuvo ese problema. Porque aparte es un perro reactivo, entonces yo lo tengo que estar hidratando todo el tiempo, permanentemente. Y Luli, tú dijiste, ah, perdón, no, tú dijiste falta agua limpia, porque el perro también toma... A ver, por supuesto que no corresponde que tome agua sucia, eso es una obviedad, pero muchos perros toman igual agua de los charcos y demás. Bueno, eso, el agua del mar también, que generalmente está un poco sucia acá, sobre todo acá. ¿Eso no colabora para la hidratación? No, no, eso porque tiene pila de mugre, entonces eso los afecta directamente. O sea, vos te das cuenta que un perro va a la playa, toma agua del mar y vuelve con diarrea. O sea, eso es parte de la mugre que tiene el agua. Y también pasa que no les cambiamos el plato. El plato de agua hay que cambiárselo. Total. Por lo menos dos veces por día. Y hay que limpiar el plato. Hay que limpiar el plato, porque ellos traen de afuera, viste, de comer cosas de afuera o de toquetear o con la boca. Es verdad que detectan si el agua está contaminada, por eso no la toman. Bueno, puede ser. Detectante quiere decir con una mosca, con un... Les pasa también con la comida. Con basura, con no sé qué. Les pasa también con la comida. Viste, cuando uno de los tocan es porque... A mí me pasa con mi terrible, ¿no? Sí. El comer de bocados pequeños, él va y come cuando quiere, pero claro, a la vez, si la comida queda ahí afuera, no sé. Ya no la come más. Después no la come. Queda contaminada. Son muy selectivos los perros. Cuando no quieren, no quieren. Qué coraje. Ya habrán comido carlos. Sí, sí. Pará, pero hay cambio de comportamiento, por ejemplo, en tu mascota, si está deshidratada, pasa algo así. Sí, es esto que estaba diciendo, viste, esto de estar como con una actitud de depresión. Porque los perros sufren de depresión, algunos por otros temas, pero el sentirse mal les provoca como esta cosa de... O sea, debe estar de capa caída. De poca vitalidad. Exacto. Pero ¿y qué hacemos? ¿Porque simplemente le ponemos agua para que tomen o cómo lo resolvemos? Bueno, eso está bueno. Diferenciar de que esto no es un tema de sed. Claro. O sea que si nosotros vamos y le damos agua, el problema no está solucionado. Claro. Acá hay un desequilibrio en el organismo y grave y urgente. O sea, hay que consultar. Sí. Hay que llevar automáticamente al veterinario si nosotros notamos que tiene hace varios días diarrea, vómitos, y el perro no se mejora, está deprimido, tiene la nariz seca, todo lo que ya dije, el tema de las encías, todo, por favor, directamente al veterinario porque le tienen que pasar suero, es un intravenoso. Ah, va por ese lado. Tiene que recuperar como el equilibrio de los órganos, digamos, que le está generando como esa deshidratación que solo se repone consultando al veterinario. O sea, no lo podemos... Con medicación, además. Claro. O sea, imagínate que la deshidratación puede terminar en la muerte. Pero es reversible, o sea que... Obviamente. Si lo atendés a tiempo, bueno, lo controlás. Pero hay que estar atentos porque es algo urgente. O sea, es una urgencia veterinaria. Hay que ir al veterinario automáticamente porque el perro, como no nos puede hablar, nosotros tenemos que estar ahí encima viendo qué le está pasando porque si está deshidratado puede ser grave realmente. Entonces, hay que llevarlo al veterinario automáticamente cuando notamos estos síntomas para que el veterinario, bueno, sea a cargo de recuperarlo, ¿no? Y de recuperarle el equilibrio del organismo que le está faltando fluidos, ¿no? Sí, porque hay que acostumbrarse cada vez más que cuando uno tiene una mascota, en realidad, no es tenerla y divertirse nada más, sino que es todo el control. No, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad tremenda porque pueden tener un montón de enfermedades, pueden agarrarse de todo, ellos están en contacto con la naturaleza todo el tiempo, son de agarrar cositas en la calle, mugre. Y algunas razas en particular son más sensibles que las... Bueno, sí, hay pila de razas que tienen problemas como los que tienen la nariz chata, que tienen problemas de respiración y terminan muriendo jóvenes porque no pueden respirar, no respiran bien. Entonces, es una responsabilidad tener un perro y hay que estar atentos a que ellos con el lenguaje corporal, nosotros podamos entender lo que les está pasando. Y la deshidratación es una, porque realmente pueden terminar en un desenlace fatal y no queremos eso. Entonces, tenemos que estar atentos nosotros. Y no afecta a nada si es un perro grande, un perro chico, no es que tienen una tendencia hacia el perro más chico o el perro más grande. No, a ver, claramente la ingesta de agua y de comida obviamente difiere del tamaño del perro, pero les puede pasar a todos, obviamente. ¿Y cuánto es normal que tomen de agua un perro? ¿Tenés idea de eso por día más o menos? No sé, no sé, porque yo le dejo en realidad el agua disponible, depende del perro, no sé cuánto en total. Porque me dice el tipo de humano que te dicen tres litros, que en realidad cuando vas a ver tres litros es un montón. debe haber un aproximado para consumir. Pero yo les dejo, yo por ejemplo a Cocoy siempre le dejo agua disponible cuando me voy, le cambio cuando llego. Estar al tanto que siempre haya. Sí, 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 obvio. Bueno, genial. Bueno, con estos tips ustedes ya van sabiendo o detectando mejor dicho si tu perro está deshidratado. Exacto, estar atentos a los síntomas que eso es lo más importante para prevenir obviamente desenlaces que no queremos hacer. Y si no cualquier cosa regalan al perro y listo. Ahí está, ahí está. Y sentir más fácil de todo, le molesta regalar. Una pregunta fuera de Dios, ¿hasta cuándo le puedo consentir y mimar a mi perro? Ahí está mimando de más. Bueno, eso es para armar una columna, te digo. Porque contemos que hay un integrante nuevo en la familia. Estamos con un problemita ahí mayúscula. Sigue durmiendo ahí arriba de la ladera, ¿dónde duerme la gata? No, arriba de la ladera duerme Tito. Ahora tenemos a Lulú, a Mito Calla. Pero pará, ¿y dónde duerme la gata? No, Tito es un gato y Lulú es una perra. Perdón, ¿dónde duerme la perra? No, Lulú tiene su cunita, su camita, todo. Pero, pero claro, se me va para la cama. Y sí, se va a la cama. Ahí hay un tema. Hay un tema. Ahí hay un tema. Pero los animales, los perros son gregarios, les gusta, son de manada, les gusta estar con su mamá. ¿No está bien eso? Que se suba a la cama. Nunca tuve un animal, nunca le permití subirse a la cama. Pero escuchá, ahí hay un tema. El sí es sí y el no es no. A ningún, ningún animal. Me hace de cuenta que no escuché. No quiero ni mirar. Escuchame vos a mí, no les desbola a ellos dos que están ahí queriendo romper la columna. Los rompecolumnas. No les prestes atención. Después armame una, por favor, que tengo tantas cosas para preguntar. Pero lo único que te voy a decir es... porque el tema es el siguiente, ya tiene su cunita, señor, señora, tiene su cunita, todo precioso, todo pipí, cucú, todo mullidito, pero la perra se me va para los pies y la cama y tampoco es que duerme en la almohada. Saca, la de una patada. No de noche, no de noche. No, no de noche. Pero ¿sabes qué me enternece tanto que yo...? Ya te ganó. Ya está, ya te compró. Y ahí tenés un problema porque una vez que decís que sí, después no hay forma de decir que no si le vas a decir que sí cada tarde. que la dejes. Pero generalmente no. Está bien si querés dormir con la perra pero después no le pidas que no porque... Puede que te convenga decirme que no, eso te dice la cama. Lo que es ser un cantante. Estamos arfonizados. Pero le puede generar un reflejo condicionado. Pero ¿sabes qué? Le puede generar un reflejo condicionado. Yo tengo un amigo que al perro le pone una mantita en la cama. Si está la mantita, el perro ve la mantita arriba de la cama Tux se sube. No está la mantita y él se queda paradito al lado así. Excelente. Entonces, ese es Bruno, por supuesto. Claro, Bruno sabe que si está determinada sábana se puede subir. Si no está la sábana no se puede subir. Entonces, y se hacía rajatabla lo cumple. Muy buena. Claro. Bueno, próxima columna, listo, ¿cómo no malcriar a los perros? Exacto. Mira, prepara para la semana que viene, por favor. No te lo vamos a decir nosotros. Ajo y agua. Muy bien que sabía. Bueno, pero ¿sos feliz? Sí, re feliz porque me... Es nomás dormir con perros. Ay, pero con el perro en los pies es como raro. Nos vamos a la pausa. Es muy linda. Gracias a ustedes. Y si no, ya sabes lo que haces. Tenemos mucho más programas. Yo te dije que le vas a llevar un fin de semana para tu casa. Uno quiere llevar también. Imposible. ¿Nos vamos a la tanda? Y continuamos con más día a día en este mier... Ya venimos.